Sí, sí, bueno, estoy muy contento por volver a jugar aquí y pues la verdad que me han recibido muy bien, pero hoy lo más importante era el partido y pues ahí también nos ha ido muy bien, así que un día perfecto y ya seguir trabajando. Sí, sí, muy contento, como he dicho, era un día perfecto, hacía un buen tiempo, mucha gente, pues una victoria, potería cero, así que estamos muy contentos hoy y prepararse ya para el partido de Copa. Sí, bueno, claro que aquí en esa ciudad la gente está apasionada con el fútbol, así que pues a mí personalmente no me sorprende, pero siempre está bien y siempre contento por jugar con ese ambiente. Sí, bueno, la verdad que siempre es una alegría jugar aquí, me he sentido muy bien, aquí me siento como en casa y pues igual los compañeros me han recibido muy bien, me siento ya, como he dicho, uno más y todo junto.